Hola, soy Juan Mejía, líder de la unidad de negocio de software de Schneider Electric y hoy te voy a responder la siguiente pregunta. Cuando hablamos de vida útil en un data center, EcoStruxure IT optimiza la vida útil de la infraestructura haciendo que los equipos como sistemas eléctricos y mecánicos trabajen de forma más eficiente. Así se reduce el desgasto sobre estos equipos y se reducen costos recurrentes como de mantenimientos y también se pueden extender incluso o diferir inversiones de capital sobre el centro de datos. Para mayor información te esperamos en este link.